Padre Mi Cristo Te amo Te adoro Siempre Estoy A tus poderes Para ti Seré Y siempre Seré Tu Adoración Padre Mi Cristo Te amo Te adoro Jesús Mi Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios ¡Suscríbete al canal! Padre, mi Cristo, te amo, te adoro, siempre estoy a tus poderes, para ti seré. Padre, mi Cristo, te amo, te adoro. Padre, mi Cristo, te amo, te adoro. Padre, mi Cristo, te amo, te adoro. ¡Suscríbete al canal!